El Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, dio a conocer que 14 servidores públicos serán amonestados por no entregar en tiempo y forma información referente al uso de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal y del Seguro Popular. La mayoría de funcionarios son de rangos menores y solo resalta el ex Contralor General, Mauricio Audirac Murillo, y el ex Subsecretario de Finanzas, Carlos Aguirre Morales. A decir de García Guzmán, los funcionarios podrían ser inhabilitados para ocupar un cargo público por 10 años. Y de la Fiscalía General del Estado, órgano autónomo, concluyó que no hay elementos para configurar delito de orden penal que perseguir. He encontrado omisiones, irregularidades, negligencia e irresponsabilidad en el desempeño de sus obligaciones.